Hola querubines Jesús Castro pregunta Hola José, ¿es bueno darles golfis una vez al día a los Óscares? Y también les doy comida comercial para cíclidos, gracias Bueno, aunque me da un poco de pena decirlo, sí que se les puede dar, aunque no todos los días, sino variando De hecho un Óscar puede comer gran variedad de alimento e incluso insectos y lombrices O si no queréis darle comida viva, también podéis darle carne de ave, pescado o mariscos Pero cuidado con los deditos Erika pregunta Compré tres betas hembras y las puse en el acuario comunitario Y al día siguiente se murieron Y todos los parámetros están bien y tengo una temperatura de 26 grados ¿Sería acaso por otra razón? Lo más seguro es que haya sido un cambio demasiado brusco del agua de la bolsa al agua del acuario O que algunos parámetros o la temperatura del agua no eran exactos Otra posibilidad es que en el acuario hubiera otros peces que les atacaran O que fuera un acuario demasiado pequeño y se pegaran entre sí Lupita pregunta Hola buen día, ¿la luz de LED no estresa a los peces o algo? Ya compré la grava, la podré echar arriba de la que tengo, que es rosa, o quitar poca y echarla de más ¿No hace mal si les echo todas de una sola vez? ¿Crees que haga mal si le pongo esto de mar? Así que duele acuario, solo que no sé si es mucho movimiento en el agua Los LED no tienen por qué estresar a los peces Además por la imagen te diría que falta mucha más potencial de luz La grava nueva tendrás que lavarla muy bien con agua del grifo y después enjuagarla con agua del acuario Una vez hecho esto, la mejor manera de ponerla es apuñados poco a poco para que no se revuelva la suciedad Y se puede poner toda la arena de golpe El movimiento del agua es bueno para los golfis y además disfrutan de él El objeto de mar yo no lo pondría porque tiene algunas puntas que podrían hacer heridas en el cuerpo de los peces y en los ojos Además al ser de mar seguramente subiría el GH del acuario y esto para los golfis no sería bueno Carlos pregunta ¿Cómo hiciste tu acuario plantado? Porque si antes has visto el comentario de que me iba a comprar una pecera como la tuya ya me la he comprado Y también he comprado plantas como las planto Mi acuario al principio solo tenía arenilla de grava y pocas plantas Con el tiempo añadí arena más gruesa y anubias de varios tipos y abono en pastillas Para poner bien las plantas debe sacarlas de las macetas, quitarles la esponja Y si tiene las raíces demasiado largas recortárselas un poco Y después coger las raíces con la mano protegiéndolas mientras hundimos la mano bajo la grava Dejando las raíces abajo y cubriéndolas con la grava que hay alrededor Y en un tiempo la planta enraizará Tony pregunta Hola, ya le tengo comida para golfis para que cambie su color ¿Y cómo se limpia un acuario de 20 litros? Porque mis golfis son un cola de abanico, escamas de perla y telescopios Y quisiera tener platis con mis golfis Y también tengo tortugas de orejas naranjas Pero ¿qué peces se le puede dar de comer a las tortugas? Si tienes los golfis en 20 litros, como vengo diciendo, hacen falta 40 litros por cada pez Así que no podrías meter platis De todos modos vendrían a ser peces incompatibles Si es un acuario de 20 litros solamente para los platis Si podrías meter un par de ellos Aunque seguiría siendo un acuario demasiado pequeño Aunque no tengo tortugas, te podría decir que se comen cualquier pez que les quepa en la boca Aunque es algo innecesario porque se les puede dar trocitos de carne, de pescado y de mariscos Y te aseguro que con eso crecen bastante rápido Faros pregunta ¿Podrías hacer un tuto de cómo hacer un acuario plantado? Desde filtro hasta la grava o sustrato que usas Pienso empezar un acuario de 1000 litros Pero no sé nada de acuarios plantados Te agradecería Me gustan tus vídeos ¿La arena sílica blanca tipo Cancún es buena? Te agradecería que respondieras ¿Qué variedad de plantas necesito si quiero meter golfis? ¿El golfis puede vivir con carpas koi? ¿O con qué peces llamativos puede vivir? Para acuarios tan grandes hay gente que se hace los filtros caseros para no gastar tanto dinero Y como yo no soy un experto en el tema Te dejo un enlace aquí abajo de verdaderos profesionales sobre ello Pero si no te importa hacer un gran gasto en el filtro Te puedes comprar un filtro estilo frugal FX5 Que yo me lo pillaría sin pensar O dos filtros exteriores más pequeños De unos 1500 litros a la hora de caudal Que serían más sencillos de manejar Si vas a meter golfis solo podrías poner algunas plantas que sean muy duras como las anubias Aunque cuando los peces crezcan no van a dejarlas brotar Para estos peces se suelen poner los filtros con la corriente lateralmente Que aprovechan los golfis Y con un poco de grava media Casi sin adornos ni plantas Si al final no metes golfis y haces un acuario plantado Deberías empezar por poner sustrato nutritivo Y encima la grava media Y después si quieres puedes poner encima la grava que tú dices Aunque en la actualidad hay muchas variedades de gravas Que se me escapan de las manos Generalmente la que tú dices si suele valer para acuarios Solo asegúrate de que donde la compres sea apta para estos Simplemente tendrás que lavar la conciencia Poner solamente grava fina Impedirá a las plantas crecer adecuadamente Por eso se suele usar solamente para los cíclidos Y efectivamente en acuarios de 1000 litros para arriba Se pueden mantener cois con golfis Aunque no es lo ideal Los cois requieren unos cuidados especiales Que puedes ver en mi otro vídeo titulado Todo sobre el pez coi Así que lo mejor es tener un acuario específico Para uno de los dos tipos de peces Bueno esto ha sido todo por hoy Y para mañana hablaremos de cómo sanear un acuario sobrepoblado Hasta mañana Hace 3 días éramos 700 Y ahora somos 761 Oye chico Pero que está pasando ¡Gracias!